Las festividades patrióticas por la independencia de la República del Perú, de forma simple llamadas Fiestas Patrias de Perú, son las celebraciones nacionales anuales que se llevan a cabo en todo el territorio de Perú para conmemorar la emancipación peruana del Imperio Español y el inicio de la formación del país sudamericano como un Estado soberano. Las fiestas patrias equivalen al Día Nacional de otros países y perúes, junto con Chile, una de las dos naciones que utilizan este término de manera oficial para celebrar el Día de la Independencia. Descripción Estas celebraciones constan oficialmente de tres días. El 28 de julio, en conmemoración a la Declaratoria de Independencia en la Plaza Mayor de Lima por parte del Libertador José de San Martín. El 29 de julio, la Gran Parada Militar en honor a las Fuerzas Armadas de la República del Perú y a la Policía Nacional del Perú. El 30 de julio, la Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú con presencia del Presidente de la República y las más altas autoridades cabe destacar que, durante el siglo XIX, las fechas conmemorativas más importantes eran el 28 de julio, el 9 de diciembre y la fecha de cambio de mando presidencial. Las fiestas patrias de Perú coinciden con la semana de vacaciones que tienen las escuelas y algunas instituciones. Son, junto con la Navidad y la Semana Santa, la mayor y principal celebración del año para los peruanos, y es usual que durante estas festividades los comercios generen tantas ganancias como en diciembre. El turismo interno y externo crece especialmente en estas fiestas ya que con los feriados, la gente suele visitar diversas zonas turísticas del Perú y ser parte de estas celebraciones. Uso de la bandera Aunque no es obligatorio, durante todo el mes de julio muchas casas, establecimientos, instituciones públicas y privadas, escuelas y restaurantes, entre otros, usan una bandera. El uso de la bandera nacional solo es obligatorio desde el 27 al 30 de julio en todos los edificios particulares entre las 8 y las 18 horas, según la ley 15253. Las personas que no cumplan con esta norma deben pagar una multa de entre 54 y 1.800 nuevos soles. 28 de julio Cada 28 de julio se conmemora el día en que San Martín proclamó la independencia del Perú. El amanecer del 28 es saludado con una salva de 21 cañonazos, como preámbulo de la ceremonia de lizamiento de la bandera. Presidente de la República En su calidad de jefe de Estado, el presidente de la República del Perú cumple con los actos oficiales por el aniversario de la independencia nacional, como la misa y TDIAM, la sesión solemne del Congreso, donde da el mensaje a la nación, el saludo al presidente y la parada y desfile militar. Misa y TDIAM ecuménico Invitación al Congreso Recorrido hasta el Congreso Mensaje a la Nación Regreso al Palacio de Gobierno 29 de julio El día 29 de julio, las celebraciones son realizadas en la mayoría durante la mañana, aunque las celebraciones propias se realizan durante la tarde. Gran parada militar Se lleva a cabo en la avenida Brasil, y en esta ceremonia participan las fuerzas armadas y policiales del Perú. A lo largo de las avenidas, se instalan palcos con toldos de color rojo y blanco, en alusión a los colores patrios. Durante la ceremonia desfilan representantes de las tres ramas y la Policía Nacional, junto con los invitados. Cada institución castrense es acompañada por su respectiva banda. Asimismo, se muestra parte del material bélico de Perú, aunque los armamentos más especializados no son mostrados como política de defensa. El personal desplegado es mínimo y la seguridad extrema. El personal desplegado es mínimo y la seguridad extrema.